amiguitos muy buenos días un gusto saludarlos en esta oportunidad lo que vamos a estar viendo un poco quizás te sirva de recomendación o quizás te sirva de como una instrucción básica cuando trabajamos muchas horas frente a la computadora y con el mouse muchos de nosotros o los que trabaja trabajan en computación conocemos que el dedo este dedo principal que trabaja golpeando el mouse puede llegarnos a doler o molestar un poco por el constante cliqueo que hacemos durante el trabajo por lo tanto al menos yo en alguna oportunidad he sentido esos dolores esas molestias por muchas horas de trabajo y lo que hice fue básicamente hacer un pequeño protector para el dedo que les voy a mostrar este es un pequeño protector semicircular como están viendo queda justo al dedo del de mi dedo donde hace el clic sobre el mouse entonces de esta manera este protector básicamente me ha disminuido el golpe directo del clic sobre el dedo y básicamente ha disminuido las molestias o los dolores que puedan causar en las horas de trabajo estamos hablando de muchas horas de trabajo frente al clic del dedo no espero que les sirva de de observación les sirva de recomendación les sirvan de básico para que al menos sepan cómo protegerse del constante clic que se realiza en el frente de la computadora sobre el mouse bueno amiguitos un gusto saludarlos espero que les sirva esta este vídeo y bueno agradecerles por su visita y su apoyo Gracias.